La iglesia pasará la gran tribulación, claro que sí mi hermano, yo no entiendo por qué los pastores están engañando a la iglesia, algunos se atreven a decir que la iglesia no va a ver ni aún al anticristo o sea, es la escena más grande, es la escena más grande que yo puedo escuchar Dios bendiga de una manera especial a cada uno en este hermoso día gracias a Dios porque nos permite tener vida en este momento pues quiero hacer un breve comentario acerca de la palabra de Dios que encontramos ahí en el libro de Apocalipsis en su capítulo 2 en su versículo 10 donde dice la palabra del Señor, no temas en nada lo que vas a padecer aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida porque nace en mi corazón dar un pequeño comentario de este versículo de la palabra de Dios porque hay algunos predicadores hoy en día que se basan a este versículo donde ellos creen que la iglesia pasará la tribulación acá pero cuando analizamos detenidamente el versículo este mensaje se le da a Juan, al apóstol Juan acerca de las iglesias de Éfeso y bueno pues aquí específicamente le habla a la iglesia de Esmirna donde la profecía es para la iglesia donde le dice a los cristianos no temas en nada en lo que vas a padecer hace algunos días subí un video donde algunos creen y lo relacionan con la tribulación o que la iglesia pasará la tribulación acá pero la verdad es que este mensaje era para la iglesia de Esmirna ya que si vemos el versículo anterior o sea el versículo 9 dice yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico entonces podemos ver que este versículo de la palabra del Señor pues nos aclara aún más de que no se trata de la tribulación sino que está hablando del presente dice yo conozco conozco tus obras dice verdad el Señor por medio de la profecía verdad a esta iglesia entonces no es que la iglesia pase la tribulación acá ni mucho menos lo que dice el versículo 10 no temas en nada lo que vas a padecer porque el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días en la biblia siempre encontramos números como el número 7 el número 12 y acá pues encontramos el número 10 esto es simbólico igual como encontramos también verdad que cuantas veces debemos perdonar 70 veces 7 dijo Pedro entonces son números simbólicos que encontramos en la palabra del Señor de hecho pues la era de la iglesia desde que empezó hasta nuestra actualidad son seis periodos y yo creo que están muy marcados el primer periodo pues se le llamó el periodo apostólico luego el segundo periodo es el periodo de la de la iglesia perseguida verdad donde pues acá se cumple también verdad parte de esta profecía porque muchos de los primeros cristianos todos sabemos que ellos pues fueron atribulados pasaron por momentos de lucha como Pablo el apóstol Pablo nos enseña verdad en el libro de los romanos su capítulo 8 cuando leemos detenidamente todo este capítulo ahí encontramos verdad de todo lo que Pablo pudo padecer entonces a eso se refiere estos versículos de la palabra del Señor a esto se refiere lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 no es que la iglesia pase la tribulación acá en este mundo bueno yo ese es mi punto de vista verdad quizá algunos pueden tener algo otro punto de vista con respecto a a este versículo de la palabra de Dios pero yo creo que si lo analizamos detenidamente aquí no está hablando de la tribulación verdad que viene a este mundo que se refiere a a siete años tres años y medio de tribulación y tres años y medio de gran tribulación vemos entonces que en el periodo de la iglesia el segundo periodo cuando fue perseguida todos los mártires de la de en aquel entonces pagaron con su vida fueron encarcelados Pablo Pedro ellos fueron encarcelados verdad por anunciar y por llevar la palabra todos sabemos cómo murió el apóstol Pedro él murió crucificado con la cabeza hacia abajo otros fueron aserrados otros fueron metidos en los fosos de los leones otros fueron pasados por el fuego entonces a eso se refiere este versículo de Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 en la Biblia encontramos verdad cuando aquellos jóvenes fueron lanzados al horno de fuego cuando Daniel fue metido también al foso de los leones Dios los guardó Dios los libró entonces esos son los momentos en los cuales ellos estaban pasando esta tribulación esta persecución pero gracias a Dios que ellos fueron fiel como dice la palabra del Señor en el versículo 10 seréis probados y tendréis tribulación por 10 días como ya dije esto es un periodo simbólico sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eso es lo que ellos creyeron los mártires que encontramos en la palabra del Señor ellos tuvieron esa plena certeza esa confianza esa seguridad en el Señor de que no importaba lo que ellos estaban padeciendo pero con todo su corazón ellos creían de que esta palabra que Jesús dijo sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida ellos creyeron a esas promesas y pues aún están esperando el apóstol Pablo fue muy específico cuando él dijo he ganado he corrido he ganado la batalla por lo tanto sé que me espera la corona de vida la cual me ha sido preparada no sólo para mí sino para todos aquellos que luchan fielmente entonces encontramos que esto no se refiere a la a la tribulación mucho menos que la iglesia verdad vaya a pasar acá como cristianos pues tenemos que pasar por momentos difíciles hay países donde ya no se tiene esa libertad de predicar la palabra de Dios hay lugares donde está prohibido gracias a Dios hay lugares donde todavía tenemos esa bendición de poder acercarnos a un templo para poder reunirnos para adorar a Dios así que entonces yo espero que este breve comentario de la palabra de Dios sea de bendición y de edificación para para muchos como decía algunos reaccionarán quizás bueno es así algo otros quizás no pero la palabra es la palabra y yo sé que un día pues todos daremos cuentas al Señor por lo tanto es mi consejo para que como buenos cristianos podamos permanecer fieles cada día sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón para que ya sea que muramos o que vivamos somos del Señor bendiciones bendiciones ¡Gracias!